Hasta áreas de la zona de la Gavina perteneciente al municipio de Bayamo y donde se han empleado campos de arroz en reposo para el cultivo del maíz, llegaron decenas de jóvenes granmenses para rendir tributo con una actividad productiva a Maceo y Che a propósito de los aniversarios de sus natalicios. Estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores de diversas esferas participaron en el trabajo voluntario en el que se evidenció el apego de las nuevas generaciones de cubanos a la impronta de esos dos grandes de la historia nacional. Estamos una vez más patentizando nuestro compromiso con la revolución, siguiendo a estos dos grandes líderes. En el caso de la figura de Antonio Maceo, a los jóvenes nos impidan en estos tiempos su entrega, su patriotismo, su amor a la patria. En el caso del guerrillero heroico, es un ejemplo para nuestra juventud por su entrega incondicional a la obra de la revolución, a la construcción del socialismo y también la idea de rescatar las labores agrícolas a través de los trabajos voluntarios. Los máximos representantes del Consejo de Defensa Provincial, así como trabajadores del partido, el gobierno, diversos sectores y organismos, acompañaron a los jóvenes en esta actividad productiva que contribuyó a la limpieza de varias hectáreas de maíz. Como parte del tributo a Maceo y Che, varios estudiantes y jóvenes trabajadores que se destacan en el enfrentamiento a la COVID-19 fueron reconocidos tras la jornada productiva con la distinción Jóvenes por la Vida que otorga el Buró Provincial de la UJC. En la ocasión también se entregó a un grupo de jóvenes el carnet que los acredita como militantes de la UJC, en tanto a otros bisoños como continuidad de su trayectoria política, se les confirió la condición que los certifica como miembros de las filas del Partido Comunista de Cuba. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.